La parroquia rural La Peaña del Cantón Pasaje es una de las más grandes en cuanto a población, de ahí que las autoridades de control y seguridad mencionan que esa sería la razón por la que los índices delictivos no descansan. El objetivo principal es el control antidelincuencial, debido a la ola de asalto que se están dando, nosotros nos estamos preocupando principalmente en lo que son este tipo de operativos, lo estamos haciendo conjuntamente con policía, policía de tránsito y muchas veces nos acompañan los militares para hacer un control CAMEX, que es control de armas, municiones y explosivos. Lo que estamos haciendo es dándole mayor prioridad, nosotros a los puntos más calientes ahí estamos. El pasado viernes en la vía de ingreso a La Peaña, la tenencia política del lugar, coordinó un operativo de rutina en la zona para evitar el ingreso de antisociales. También lo hacemos los operativos frecuentemente para contrarrestar la delincuencia, para contrarrestar lo que es este... ahorita es lo que se está dando, pues no, hay unos carros que han estado rondando por la parroquia, pues no, y estamos ahí pendientes, pues como teniente pendiente de mi parroquia, tratar de lograr el objetivo de frenar un poco la delincuencia. Claro, un poco descoordinada, pues no, tuvimos vacaciones y bueno, ahorita me reintegro al trabajo, comenzamos con operativos y a trabajar duro para poder que vuelva la calma a la parroquia y a todas las personas, pues no, que pasan por aquí. En todos los sectores de pasaje realizan operativos, como parte del Ministerio de Gobierno solicitan a la ciudadanía denunciar los hechos para que puedan tomar acciones las autoridades competentes.